Llamarán a suplente de Marta Márquez. El amparo otorgado a la neomorenista Marta Márquez por el juzgado segundo de Distrito de Aguascalientes no le permitirá presentarse a rendir protesta como regidora plurinominal. Y es que este beneficio de ley le sirve momentáneamente para no ser detenida dentro de la investigación que se le sigue por el destino de aproximadamente 30 millones de pesos de la CEDESO estatal mientras ella se desempeñaba como titular de esa dependencia. El problema para Marta es que la inhabilitación por 10 años para ocupar cualquier cargo público no deriva de ese presunto delito, el cual es de carácter penal, ni fue emitida por autoridad de ese tipo, sino que se encuentra debidamente notificada al Ayuntamiento de Aguascalientes por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que deriva de otro asunto completamente distinto. Ante ello, se espera que en las próximas horas la Secretaría del Ayuntamiento habrá de solicitar al Instituto Estatal Electoral le informe oficialmente quién es él o la suplente de Marta Márquez a efecto de llamarla a rendir protesta. Así, de no existir cambios, a más tardar el lunes, la morenista Brenda Paulina Moreno Antillón formará parte del cabildo capitalino. De negarse a lo cual tiene todo el derecho, el IE debe designar a una nueva regidora tomada de la lista presentada por Morena al momento de registro de candidaturas a regidurías plurinominales.